Limpiar vidrios rotos es una de las tareas más complicadas, sediosas y que causan temor a muchas personas. Existen trucos útiles que pueden ayudarte con estos pequeños trocitos de vidrio. Ponlos en práctica y evita un accidente en casa. Retira los trozos grandes con una escoba y para los trocitos pequeños, corta una rebanada de pan blando y apóyala sobre la superficie. Los trocitos pequeños se pegarán a la miga. Al terminar, tira el pan a la basura. También puedes quitarlos con cinta adhesiva. Corta trozos de cinta adhesiva y pégala en el suelo para recoger los trozos que no consigues ver. Usar una pastilla de jabón es otra alternativa. Toma el jabón y pásalo sobre los trozos de vidrio. Verás cómo se adhieren a él, facilitando la tarea. Si los vidrios cayeron sobre la alfombra, lo primero es aspirar todo lo que puedas. Si puedes, mueve la alfombra, sácala a la calle y sacúdela en un sitio alejado. Si no puedes sacarla, sigue aspirando sin perder la paciencia. Con estos trucos podrás recoger los vidrios rotos de forma más rápida y sobre todo segura.